¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? Atención, porque en el día de hoy salta la noticia. Sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. ¡Vamos! Con las noticias, nos dice, las regresiones primigenias han sido descubiertas en Pokémon GO. Entradores, algo grande está por venir. Las regresiones primigenias se han descubierto en Pokémon GO y los entradores pueden experimentarlo por primera vez durante el Pokémon GO Tour en Las Vegas. Las regresiones primigenias son un fenómeno impulsado por energía natural que transforma a Pokémon selectos, dándoles una nueva apariencia, mejora su desempeño en la batalla y mucho más. ¡Wow! O sea, energía, Keybrons no es capturarla, sino es energía, me gusta, me gusta. La regresión primigenia se ha observado en dos Pokémon hasta la fecha. El Pokémon legendario Kyogre y el Pokémon legendario Groudon, descubiertos originalmente en la región de Joen. ¡Perfecto, Keybrons! ¡Perfecto! ¡Atención! Un nuevo poder. Cuando recojas suficiente energía primigenia, Kyogre y Groudon podrán someterse a la regresión primigenia. ¡Bien! O sea, funciona como habíamos pensado, ¿vale? Como habíamos pensado más o menos, ¿vale? Era una especie de energía, no sabíamos si eran los prismas o qué narices, ¿vale? De momento, energía primigenia. Puedes obtener energía primigenia al derrotar a Kyogre o Groudon primigenios en una incursión o completando tareas de investigación específicas, ¿vale? Tareas específicas de investigación, ¿vale? O sea, te la pueden dar con investigaciones, ¿vale? Y te la pueden dar, pues, como lo que viene siendo una raid, ¿vale? Keybrons, como lo que es una raid. Después de someterte a la regresión primigenia, Kyogre y Groudon primigenios permanecerán en ese estado durante 8 horas. Después de lo cual volverán a su forma estándar, ¿vale? O sea, 8 horas les dura y luego pues vuelven. Pues básicamente como las megas, Keybrons. Cuanta más veces tu Pokémon pasa por una regresión primigenia, se utilizará menos energía primigenia. O sea, que si tú a Olgroudon lo haces un día, otro día, otro día, otro día primigenia, pues al final, ¿vale? Te costará muy poquita energía primigenia o incluso a lo mejor nada. No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero ahí está. Keybrons me gusta, me gusta, me gusta y mucho Keybrons porque es de la manera que yo creía, ¿vale? No tener que capturar ahora un Kyogre primigenio 100% y llevarlo al máximo otra vez, Carabellos. No, 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 no. Directamente usar la energía, ¿vale? Como pasa ahora en las megas. Dice, nuevos bonus. Recibirás bonificaciones cuando tu Kyogre o Groudon vuelvan a su forma original. Bueno, cuando tu Kyogre o Groudon vuelvan a su forma original, cuando Kyogre primigenio está en tu equipo, los ataques de tipo agua, eléctrico y bicho se beneficiarán de bonificaciones de ataque en incursiones, ¿vale? O sea, de ataque en incursiones, ¿vale? Los ataques de tipo agua, eléctrico y bicho, cuando lo tengas en tu equipo, me gusta, Keybrons. Cuando el Kyogre primigenio es tu compañero, al capturar Pokémon de tipo agua, eléctrico y bicho, te otorgará más experiencia y caramelos adicionales. Bien, me gusta también, Keybrons, qué maravilla. Tres, ¿eh? Tres tipos, ¿eh? Ojo, eh, agua, eléctrico y bicho, me gusta, ¿eh? Dice, cuando Groudon primigenio está en tu equipo, los ataques de tipo fuego, planta y tierra se beneficiarán de bonificaciones de ataque en incursiones, o sea, tres tipos que potencias. Y cuando el Groudon primigenio es tu compañero, al capturar un tipo fuego, un tipo planta o un tipo tierra, te dará más experiencia y más caramelos adicionales, ¿vale? O sea, ¿qué? Genial, o sea, no sé qué pensáis vosotros, ¿vale? Pero tres tipos, o sea, es como una mega, pero a lo bestia, ¿vale? Porque te dará potencia, te potencia tres tipos. Encima, tres tipos diferentes con cada uno de ellos, así que puede ser bastante guapo, ¿eh? Puede ser bastante chulo, ¿eh, Keybrons? Porque estos bonus tienen buena pinta, ¿eh? En el Go Tour, detalles de la regresión primigenia. El nivel primigenio de Kyogre y Groudon aumentarán cuantas más veces adquieran esa forma, mejorando sus bonificaciones, o sea que tendrás mejores bonificaciones, entiendo, de experiencia, de daño en raids, incluso de caramelos, ¿vale? Al capturar y eso, dependiendo del nivel al que lo tengas, ¿vale? Es como una mega, ¿vale? Haceros la idea, viene a ser como una mega. O sea, puedes ver el nivel primigenio de un Pokémon y las bonificaciones otorgadas por ese nivel navegando a la página del Pokémon y tocando el icono de nivel primigenio, igual que las megas, ¿vale? Le das y ya está. Y tendremos una nueva categoría de Pokédex. La categoría Pokédex para Mega Pokémon se actualizará para incluir Pokémon que tienen formas primigenias. O sea que se actualizará para que haya también formas primigenias, ¿vale? O sea, los de Mega y las primigenias saldrán en la misma paginita. O eso entiendo, ¿vale? O eso entiendo. Pokémon Go Tour de Joen. Encuentra Kyogre primigenio y Groudon primigenio en incursiones primigenias durante periodos específicos, comenzando con el Pokémon Go Tour Joen Las Vegas. Las incursiones primigenias son similares a las incursiones normales, pero el Pokémon que desafíes será más poderoso que aquellos con los que te hayas encontrado anteriormente. Los entrenadores también tendrán oportunidades durante el Pokémon Go Tour Joen Las Vegas y el Pokémon Go Tour Joen global de completar investigaciones de campo que pueden llevar a mayores oportunidades de encontrar a Kyogre o Groudon primigenios en incursiones. ¿Vale? O sea, supongo que si hacemos oportunidades de encontrar... Bueno, pues está bien, ¿no? Está bien, Kyogre. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque tanto en Las Vegas como en el global podremos conseguir esto y eso siempre está bien. Ataques destacados. Ojo al dato, señores. Kyogre. Kyogre encontrado en incursiones primigenias. Primigenias. Conocerá el ataque cargado pulso primigenio. En batallas de entrenador, 130 de daño. Y en gimnasios y raids, 130 de daño. Groudon. Groudon encontrado en incursiones primigenias. Conocerá el ataque cargado filo del abismo. En batallas de entrenador hará 130 de daño. Y en gimnasios e incursiones, 130 de daño. ¡Guau! Supongo que se podrán conseguir, ¿no? Evidentemente, no lo sé, dice. Los ataques destacados. Las recompensas de energía primigenia de las incursiones primigenia. Y la capacidad de realizar una regresión primigenia con Kyogre y Groudon. Están limitados a los entrenadores que tengan entradas durante el Pokémon Go Tour. Joen Las Vegas. Los entrenadores que no tengan un boleto. No recolectarán energía primigenia. No tendrán la capacidad de realizar la regresión primigenia. Y no se encontrarán con Kyogre o Groudon con ataques destacados. Hasta el Pokémon Go Tour Joen Global. Vale, o sea, lo que han hecho es limitar durante esa semana para que los que van a Las Vegas o vamos a Las Vegas tengan la posibilidad de tenerlo una semana antes, ¿no? Ya que te desplazas, vas, pagas entrada y demás. Pues que los otros, ¿vale? Los otros podrán hacer Groudons y Kyogres. Invitados. Primigenios. Pero realmente no podrán hacer la regresión, ¿vale? Eso es lo que entiendo de aquí. ¿Vale? Así que, bueno, pues está bien, Kybrons. Está bien, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que al cabo de una semana ya lo podrá tener todo el mundo, ¿vale? Y gratis, ¿vale? O sea, que tampoco hay que rayarse mucho. Kybrons. ¡Buah! Qué guapo, ¿eh? Así funcionan. Así funcionan. Ya lo sabemos. ¡Like al vídeo! Se agradece muchísimo. Comenta lo que te dé la gana. Suscripción y campanita. Y mucha suerte en lo que viene siendo... ¿Vuestros Capturas Boss?